Buenas noches de Grigoro, yo deja mi Hueso allá, yo voy a nacer caridad, yo deja mi Hueso allá, yo voy a nacer caridad. Buenas noches de Grigoro, yo leo mi Hueso allá, yo vengo a nacer caridad, yo leo mi Hueso allá, yo vengo a nacer caridad. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 Buenas noches.